¿Quién es la gente rica? ¿Qué hace? Comenzamos con Rica por allá por el año 1974. A través de esos 38 años que llevo produciendo leche, le he vendido a la patrocinadora rica más de 18 millones de litros de leche. Vaca nuestra, vaca criolla, con mano dominicana y con pasto dominicano, podemos decir. Es un río de leche. Hemos alimentado a muchos. Así trabaja la gente rica de verdad. ¿Por qué? Porque la vida es rica.